La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, sino que, por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Consolador. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y a la condena. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán. En lo referente al juicio, porque el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos formar parte de tu familia, de tu vida, guiándote al Evangelio de Dios. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en palabras de Jesús que es posible lo que nos ha prometido, enviarnos al Espíritu Santo, y con Él no tenemos miedo a sufrir por su causa. Antes bien, sentimos consuelo y esperanza. En cualquier tribulación, el Espíritu Santo nos infunde su amor, el valor de Jesús. También tú y yo, de algún modo, hemos tenido o podemos tener esta experiencia. Cuando creemos en el Señor, cuando somos capaces de vencer la tristeza, pidiéndole al Señor que nos conceda la alegría del Evangelio. Qué triste es que muchos se quedan solo en la cruz y no van más allá. Camino a la resurrección, camino a la conversión de vida, camino a la salvación, de salvarse y salvar a otros. Hay una pregunta fundamental que pudiéramos hacernos en este día. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? Poder decirle al Señor, dame lo que necesito y no lo que yo quiero. Dame, Señor, lo que debo hacer y no lo que quiero hacer. Déjame, Señor, ser el mejor ejemplo para los demás. Déjame, Señor, ser tu paz, para que la comparta con quien no la tenga. Señor, camina conmigo y déjame saber que es así. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.